El acto de violencia responsabilizamos al gobierno, al gobierno del Distrito Federal, esta marcha es partífica, esta convocatoria que hoy nos reúne es partífica. ¡Partíbulo sexto de la Constitución! ¡Tota la libertad de manifestación! ¡Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir! ¡Lo que no, sí que sí, ya volvimos a salir! ¡Prazos políticos! ¡Libertad! ¡Prazos políticos! ¡Seguimos luchando, como lo hizo Raúl Álvarez Pelín y todos los camaradas que se nos han adelantado! ¡Seguimos en pie de lucha, porque honramos a nuestros héroes, estos que verdaderamente... ¡Libertad! 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 ¡ Eberto Castillo ¡Una Géz! 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 ¿Quiere Fernando Sotero? ¡Libertad! ¿Quiere Fernando Bárcenas? ¡Libertad! ¿Quiere Miguel Peralta? ¡Libertad! ¿Quiere Abraham Cortés? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!